que buena memoria tienen para la noticia miren, la noticia que tenemos me voy a adelantar tantito híjole pero no se lo diga a nadie por favor ya estamos trabajando, lo voy a decir despacito ya estamos trabajando para tener casa de cambio en México con Market Coin casa de cambio para que este ya vaya Market Coin, dinero dinero, Market Coin legalmente como un banco nuestro nuestro que tal para que ya no esté batallando ya vaya 1590 mi Market Coin ya lo haga dinero no, no va a ser afiliado a ni un banco no va a ser como un banco de nosotros financiero con las leyes financieras legales donde todos ustedes van a ser clientes también te voy a editar te voy a editar es www. anótelo anótelo www. marketcoin marketcoin